Chato, perdón por la demora. Estaba haciendo crossfit. Cuando puedas empezamos. Pues ya, si quieres, le damos ya. Hola, guapos y guapas. Hoy tengo el placer de entrevistar al líder y gran defensor del capitalismo y el neoliberalismo, en España. Ay, perdón, he tenido un lapsus, que es el líder de Frente Obrero, que precisamente no es muy capitalista, ni liberal, jajajajaja. Él es un escritor, geógrafo e historiador, que tiene un carisma y un nivel de oratoria, y un temple, que yo creo que si Adolf Hitler levantara cabeza, le aplaudiría, con tal efusión, como una chirliber norteamericana, jajajajajaja. Bienvenido, Roberto Vaquero. ¿Cómo estás? Bueno, pues en primer lugar, estoy muy contento de poder estar aquí y de que hayas pensado en mí para venir. Yo he visto un poco tu trayectoria y me pareces una persona muy luchadora y yo eso lo respeto mucho, así que es un verdadero placer y estoy muy contento de estar aquí. En primer lugar, me gustaría que nos contaras por qué decidiste ser escritor, geógrafo, historiador y, por si acaso, te aburrías también político, jajajajaja. Cuéntanos un poco tus inicios hasta llegar a ser el líder del comunismo en España. Bueno, en primer lugar, yo no me considero líder de nada, porque el comunismo está en horas bajas, pero sí estoy intentando construir algo nuevo, eso sí, sin duda. El resto de cosas, de escritor y demás, bueno, pues yo soy un lector voraz y, bueno, una cosa llevo a la otra. Terminé escribiendo libros y la verdad es que he tenido mucha suerte con las editoriales, que han valorado mi trabajo, porque hay muchos escritores de gran calidad que escriben y no se les da una oportunidad. Y a mí me la dieron y la estoy aprovechando. Lo de geografía e historia, bueno, pues mi padre me obligó a estudiar políticas, porque la historia era de fracasados. Y al final me puse a trabajar, dejé de políticas, no lo terminé, me puse a estudiar historia y geografía y el próximo año, si todo va bien, espero empezar el doctorado. Así que, bueno, yo animo a la gente a que haga un poco también sus pasiones, porque vida solo hay una y el que la vive eres tú, no los demás por ti. Así que, bueno, eso yo creo ha sido un poco mi motivación. Y sobre cómo me politicé, pues a partir de la lectura, a partir de la lectura de la historia sobre todo, eso una cosa llevó a la otra y me terminó llevando un poco en esa evolución a donde estoy hoy en día. Estuviste, una temporadita, en un sitio, que no es precisamente, un hotel cinco estrellas, and, resort, and sauna, y spa. Ja 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 ja. Has publicado un libro, que se titula, Historias de una cárcel, vida, y vivencias en el módulo de aislamiento. Haznos una sinopsis, de qué trata tu libro. En la descripción de esta entrevista, pondré el enlace, para que podáis comprarlo. Bueno, es un libro que lo que intento, porque, claro, hacerlo autobiográfico, pues a mi edad, pues es un poco ridículo. Entonces decidí hacerlo de una manera más novelada, para quitarle un poco de rudeza a algunas cosas. Pero mi intención era, primero, que no se me olvidaran algunos detalles vividos allí, porque con los años vas distorsionando un poco las cosas. Y quería denunciar la situación que viven muchos presos en el sistema penitenciario español. Y ese es el objetivo principal. Y lo hago de una manera entretenida, de una manera que yo creo que puede interesar a la gente. Y así le pareció a la editorial Alarbe, de hecho, y me dieron una muy buena oportunidad. Así que estoy muy agradecido a todos los que me animaron a escribir este libro. Ahora, me gustaría saber un poco sobre tu persona, tranquilo, que soy calvo, y los calvos somos buena gente y no invadiré mucho tu intimidad. Ja, 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 ja. Aparte, de cada mañana, cuando te levantas y cantas el cara al sol, como si no hubiera un mañana, ¿qué otras aficiones tienes? Ja, 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 ja. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, yo soy una persona que entreno mucho. Yo antes competía, de hecho, en Kimbox en ICA1. Y estoy pensándome el volver otra vez, aunque sea ya de pureta. Y soy una persona que, bueno, que entreno muchísimo. Siempre he tenido, bueno, un alto concepto, ¿no? De lo que es la cultura física, como un modo de vida también. Y me lo aplico un poco a todas las facetas de mi vida. Pero, desde luego, yo creo que lo que más hago, aparte de leer y otras cuestiones que se ven en los vídeos, en los libros que hago, es sin duda entrenar. Y, aparte, soy una persona que, como me gusta la historia, pues soy muy de ir a museos, muy de ir a ver monumentos, muy de conocer el mundo que me rodea. Y soy una persona con bastantes inquietudes, entonces, bueno, voy añadiendo cosas constantemente. Ahora, por ejemplo, me ha dado por ir a pescar, pues estoy llegando a pescar casi todas las semanas. Soy una persona bastante abierta a hacer cosas nuevas. Y yo creo que es lo que más estoy ahora mismo invirtiendo el poco tiempo libre que tengo, lo invierto ahí. ¿Cuál es la filosofía de vida de Roberto Vaquero? Bueno, yo tengo, debido a las circunstancias y a la vida que me ha tocado vivir, yo tengo una filosofía muy positiva. Yo siempre intento sacar, incluso, de la peor situación algo bueno. El ejemplo es esto de la cárcel. A mí me meten en la cárcel y yo salgo y me escribo un libro. Y me dedico a intentar ser la mejor versión de mí mismo. Y es un poco mi actitud vital. Yo intento siempre dar lo máximo en lo que hago e intento superar los límites que o me imponen o que a veces te impones a ti mismo. Y es un poco mi filosofía. Yo siempre he sido una persona muy trabajadora, soy una persona muy estudiosa y soy una persona muy rígida en cuanto a la disciplina, el sacrificio y el que nadie me ha regalado nada y he tenido que conseguir yo las cosas. Yo creo que si algo me define o define mi filosofía de vida es esa, sin ninguna duda. ¿Qué significa para ti el concepto de la felicidad que te hace feliz, aparte de escuchar discursos de Pedro Varela? Ja, 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 ja. Cuéntanos. Bueno, he de confesar que no me hace feliz, pero algún discurso y algún libro suyo sí he visto. Yo soy una persona que, como he dicho, muy inquieta, ¿no? Con muchas inquietudes y con mucha curiosidad. Y yo leo de todo y me intento informar de todo lo que puedo desde todas las perspectivas posibles. Pero bueno, eso no me hace feliz, eso es solo la curiosidad. Y bueno, ¿qué me hace feliz? Bueno, yo soy feliz con pocas cosas, ¿eh? O sea, yo no soy una persona con mucho apego a los bienes materiales ni al dinero. O sea, no me hace falta... Yo, con sentirme coherente con lo que pienso y con lo que hago en mi vida, soy bastante feliz. Yo, de hecho, ahora creo que paso uno de los mejores momentos de mi vida, en todos los sentidos. Y yo creo que la actitud que he tenido en los tiempos más difíciles es la que me ha llevado aquí. Y respecto a qué me hace feliz, pues yo creo que lo que más feliz me hace es que la gente de mi entorno le vaya bien y el sentir que lo que hago sirve para algo más que yo mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, me hubiera dedicado a los negocios y hubiera sido un empresario de éxito, etc. Y fuera una cosa que solo fuera para mí, yo creo que sería profundamente infeliz. Porque yo soy una persona que cree que lo colectivo prima lo individual y para mí, bueno, marca mi vida. Marca como soy, marca mi forma de pensar y también marca mi felicidad. El pensar que lo que hago es para algo más grande que yo mismo. Te tengo que confesar una cosa, a ver si consigo ponerme serio. Yo, con lo que te he investigado y lo que conozco de ti, me pareces un tío listo, inteligente, educado. Y aunque con tu físico, puedes parecer el líder de la camorra italiana. Yo te veo más siendo misionero de la paz. Te lo han dicho muchas veces, que tu apariencia física es todo lo contrario de lo que realmente eres como persona. Ahora, ahora no me hagas quedarme al coño y me respondas, quien me dice esto, le doy con toda la mano abierta. Ja, 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 ja. No, hombre, no. Sí me lo han dicho muchas veces, ¿vale? Porque hay muchos prejuicios en la sociedad y la gente juzga a las personas por la apariencia y no por lo que realmente son. Pero bueno, a mí desde pequeño me enseñaron todo lo contrario, ¿no? Que hay que juzgar a la gente por lo que son y no por lo que te pueda parecer a ti, que es subjetivo. Pues sí es verdad que tengo pues un físico, pues mira, soy grande, soy un tío fuertote, tatuajes, pues sí, que si boseador, que si no sé qué. Pues sí, sí, tengo un poco esa imagen, pero es una imagen, bueno, muy externa y que cualquier persona que me conoce sabe que no soy así. Yo sería mucho más de misionero por la paz, como bien dices. Y bueno, cuando me he visto de traje me lo dicen más todavía, porque es un mafioso. Pero no, 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 a mí todo eso no me gusta y yo en el fondo soy un cacho de pan. Te manifiestas sin complejos y dices que eres comunista. ¿Crees que en 2022, en España, un régimen comunista sería viable? Quiero, por favor, que me respondas con total sinceridad y no te dejes llevar por tus emociones. Has visto, ya tienes a un COAC, calvo para ti. Ja, 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 ja. Cuéntanos. Bueno, las condiciones objetivas de desarrollo del capitalismo se dan, las que no se dan son las subjetivas. O sea, obviamente no se dan, o sea, no se puede instaurar el comunismo en 2022 mágicamente. O sea, yo soy el primero que te dice que es imposible. Pero creo que sí se pueden hacer cosas para mejorar la sociedad y en un futuro preparar esas condiciones y que sí se pueda dar. Pero obviamente a día de hoy es inviable. Si te dijeran que sí, pues es como si te cuento una novela de defensa ficción. Entonces, bueno, yo en ese sentido soy bastante realista. Yo defiendo la política real. Pero eso no significa que no se puedan conseguir grandes cosas. Pero bueno, yo soy sincero. Yo he dicho lo que pienso de verdad. Pues ya hemos llegado a la última pregunta, Chato. Antes de saber de mi existencia elopética, ¿conocías la ELA? Sí, sí, por, no sé si lo voy a pronunciar bien, por Stephen Hawkins y por una serie que vi de abogados de hace un montón de años, Switch, se llamaba, que hay en un capítulo que lo tratan. Y sí que lo busqué y miré bien lo que era. Muchas gracias por participar en mi canal Roberto. Y así, apoyar la investigación de la ELA. Eres muy buena persona, jamás lo olvides. Bajo mi humilde opinión, las buenas personas están por encima de absolutamente cualquier ideología. Así que, un fuerte abrazo con mis pestañas amigo. Y cuando te hagas misionero de la paz, avísame. Y nos vamos los dos. Ja 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 ja. Gracias a ti Jordi por invitarme y por ser un luchador. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí.